No me la vas a creer, Alito Moreno tiene mil millones ochocientas sesenta y seis mil razones para sacar al PRI del Frente Amplio por México. ¡Córtalas! Le va a decir a Marco Cortés, a Claudio X. González y a Jesús Zambrano, porque así podría postular a su propia candidata a la presidencia de la República. ¿Ustedes creen que no les sudan las manitas porque son mil millones ochocientos sesenta y seis mil pesos que recibirá el PRI como subsidio del INE para la campaña del 2024? Y yo me pregunto, ¿para qué invertiría Alito Moreno en un proyecto que no levanta como Xochitl Galvez Ruiz si puede tener a su Beatriz Paredes, su propia candidata? Una nueva encuesta de las redes sociales pone a Claudia Sheinbaum con un 60% de preferencia y en segundo lugar a Samuel García para después, en tercero, Xochitl Galvez Ruiz. ¿Por qué meterle dinero a algo que no le va a beneficiar? Así que Alito ya está pensando en que si le conviene o no seguir de hermano con Marco Cortés, el PAN y el PRD. Alito ya se reunió con Beatriz Paredes para sobarle ahí la espalda y decirle, no te creas amiga, perdóname por el desaire que te hicimos. Luego que nos has ayudado tanto con tantas campañas políticas y te dijimos ahorita, ¿no? Yo creo que te vamos a decir que siempre sí, y es curioso, el dirigente nacional del PRI no asistió al lanzamiento de Xochitl Galvez que organizó Claudio X. González. Solo estuvieron Marco Cortés y Jesús Zambrano, pero el líder del PRI no se presentó. El siguiente paso que podría dar Alito sería anunciar algún enojo, algún desacuerdo, decir que le picó algo, que ya no le cae bien Marco Cortés, agarrar sus Barbies e irse a su casa con mil millones ochocientos sesenta y seis mil pesitos para hacer campaña. Recordemos que el Partido Acción Nacional tiene muy pocas prerrogativas, no tiene mucho presupuesto para la campaña porque no contó con suficiente porcentaje de votación en las pasadas elecciones presidenciales. Así que de esos tres partidos, PRI, PAN y PRD, el que más dinero va a recibir en el 2024 será el PRI, lo va a repartir, lo va a invertir en una Xochitl Galvez que ya no levanta o va a apostar por Beatriz Paredes y darnos una sorpresa. Todo podemos esperar del PRI, ¿no lo creen?